Familia, Lucha Libre Online, el metro y el cárcel. Este que les habla es Jeruz Colombán y hoy estoy con... Vanushka Charlotte. Me dicen que usted es parte de Los Masques. Correcto. ¿Qué, como tal, se fundamenta usted en Los Masques? ¿Qué hace? Vamos a hablarle un poquito sobre esto. Primeramente, gracias por esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Yo soy Vanushka Charlotte y soy la co-host del programa de Los Masques. Ahí estoy con ustedes todos los miércoles a las 9 de la noche. Voy a estar ahí frente a cámaras, vamos a estar trayendo bromas, trayendo otros tipos de segmentos de ayuda, de comedia, haciendo todas esas cositas. Sin embargo, en mi caso, tengo dos segmentos ahí que vamos a estar trabajando en el área de belleza. Soy una make artist, estoy trabajando como influencer de la belleza. También traigo ese segmento, vamos a traer cositas nuevas para las tendencias, conocer un poquito más sobre todo lo que tenga que ver con la belleza, en el área de la belleza. Y además de eso, pues estoy formándome parte de la comunidad de la sexualidad, voy a ser sexóloga. Y pues ahí entonces también traemos este segmento de curiosidades de la sexualidad y otros tabúes que también abarcamos en la sociedad. Así que, de todo un poquito. ¿Cómo, quién fue la primera persona que le dijo a usted, puede ser parte de Los Masques? ¿Qué fue lo primero que usted pensó, ya que esta idea puede sonar hasta loca, de formar parte de estos locos que cada día lo único que se juntan es para hacer Los Masques? ¡Ay, Dios mío! Sí, esto fue una odisea, fue en una etapa de mi vida muy trágica. Tengo que decirlo así, fue un momento donde uno dice, toque fondo. Y sin embargo, a pesar de eso, vieron algo en mí, vieron esa luz. Cotán me conoce de toda la vida. Y vio que se podía dar esta oportunidad, hicimos todo lo que teníamos que hacer para hacer los castings y ver si podía dar la talla. Y pues efectivamente aquí estamos para ser parte de este equipo y hacerlos reír y salir de esa monotonía todos esos miércoles que vamos a estar ahí con ustedes. ¿Qué le puede decir al público? ¿Qué es lo que le espera el público todos los miércoles a las 9 de la noche por Megatv? ¿Qué es lo que el público puede esperar? Le va a esperar muchas risas, mucho entretenimiento, sobre todo salir de la monotonía diaria y despejarse y salir de los problemas. Yo les recomiendo Los Masques porque aquí te vas a salir, miren, un ratito de todos esos revolucionarios que tienes, de todos esos problemas sociales para disfrutar, para reír, para entender y aprender. Que eso es una de las cosas que nosotros queremos llevar, el aprendizaje y la ayuda a la sociedad. Gracias por su tiempo, Vanushka. Gracias a ustedes. No se olviden de visitar cada miércoles, mejor dicho, a las 9 de la noche por Megatv, a los Masques. Igualmente, gracias familia de Lucha Libre Online, el Medio y el Calcio por esta oportunidad. Gracias.